¡Hola, Bulma! ¡Hola, Pola! Muchachos, bienvenidos a mi fiesta. ¿Ya lo viste, Goten? Este barco es enorme. ¿No quieres venir a conocerlo? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Bulma, qué gusto verte. Que tengas un feliz cumpleaños. Sí, muchas felicidades, Bulma. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo! Se los agradezco. No me digas que somos los primeros en llegar. Un par de niños conocidos llegó antes que ustedes. Bulma, sigue poniendo más monedas. ¡Vamos, anciano! ¡Yo también quiero ver! Pero esta es la mejor parte. ¡Qué vista! ¡Me está sangrando la nariz! ¡Anciano! ¡Ya cállate! ¡Necesito más tiempo! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Dame más monedas que ya no veo! ¿Qué hace, Maestro Rolf? ¡No está bien que haga esto frente a los niños! ¡Así que deténgase! Pero si solo observaba a las aves. ¡Te sangra la nariz!